Muy buenas a todos chicos y chicas de youtube están haciendo un nuevo video para el canal Espérense que vamos a empezar a hablar Y creo que es este, este Ahí está pero no me vean, chéquense Me voy a hacer como que si no estoy Ya, ya me viste? Si, si, te escucho No, pero ya me viste Donde estas? Aquí, estoy enfrente de ti Donde? Enfrente No, no hay nadie enfrente de mi Si, mira de aquí te veo, estas viendo Eres Justin, 503? No Espérate Que? Nada, estoy Yo no te veo Aquí? Eres Goodbye Mike? Goodbye Mike Si Te de lobby, cambiate al 2 y regresas Y ahora? No, sigue siendo un Steve Ay! Ya, si! Que? El reto? Ajá Es el reto de la princesa No, creo ¿Crees? Si, creo A ver, que hay que hacer? Porque Nunca he jugado ese Bueno, haz de cuenta Ahorita yo voy a ser como tu princesa Uy, ya moriste Bueno, no, es que yo tengo Después no puedo pegar y todo Pero no me puedo poner armadura Ah, ya, 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 ya Ajá, y me tienes que defender No tengo que morirme Y ya cuando me toque a mi Tu vas a ser la princesa ¿Voy qué? ¿Cómo se va a ser? ¿Eh? Graba, tú primero ¿Yo ya? Sí ¿Ya? Sí, pues sí, como quieras Vas No, que ya, ya Pues sí, ya, ya Que ya está grabando Allá estás grabando ¿Me ves? No ¿Qué color estoy dando? Eh, verde Ah, entonces estás a mi lado, a la derecha Yo soy morado Morado izquierdo, eh Eh, pues hay dos morados Por eso, a la izquierda Tu morado de la izquierda Ah, ya, ya, ya Sube, sube, sube ¿Ya agarraste la de arriba? Sí, toma Tome su casco, madame Espérate, espérate Nos viene uno, nos viene uno Espérate Frenta Nos va a matar Ya me mató Oh, rayos Ya, ya volví ¿Qué pasó? Nos mataron Esto dice que nos iban a matar Y no me pelaste Ay, es que fui Pero pues te dan pura porquería de armadura Ah, sí Y lo malo es que los que lo botan tienen armadura de diamante porque son pros, digamos No sé cómo se le diga Compraron el kit, pues Ah, sí Entonces estamos en desventaja, pero bueno Tengo armadura completa para ti de cuero y si te falta Es que son los premium, eso No, sí Yo tenía cuenta premium, pero se me olvidó la contraseña No Siempre se me buguean Sí, sí he visto tus videos Ay, no Ahí está Ahí está, ya vamos Se supone que tú debes ir enfrente Tú tienes armadura Ya, yo voy Vas Pensé que iba a caer Seguí llegando Vente, vamos A ver, a ver Mira Dale Pégame Vamos bien Vamos bien, ya somos cinco y no hemos matado a nadie Vente Ay, espérate que no veo No te me pongas así enfrente que no veo Pero, ¿todos se fueron enfrente? Sí ¿Qué? ¿A el centro? Vamos al centro Ay, no ¿Qué traes? Vamos Pues No fui yo No fui yo No Te pasa por andar así Casi me caigo Ahí está Entonces te pasa por burlarte No te vayas a caer Ya, compuente Ya, compuente Te estoy diciendo Hay alguien que está haciendo arco aquí Adiós Se metió uno Un Santa Claus Es un Santa Claus No, yo no veo nada Ah, no, sí, ya lo vi No es un Santa Claus Sí A ver, ¿qué es? Es un Mario Bros, ¿no? Mira, mira, mira Se los tiró, los tiró No Me mataron Hay uno atrás de ti Te va a matar No, 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 no No me ve, no me ve Sí, sí me veo Pero no se quiere venir ¿Estás difícil o qué? No, no, no Ya, 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 ya ¿Qué pens? Escucho leche ¡Lo tiré! Pero te mató Pero me mató Acá estoy Tien ¡Oh! Y viene uno, viene uno, viene uno ¿Dónde, dónde, dónde? Espada, espada, espada No tengo ¡Ah! Me va a venir por mí ¡Ah! Ya Matalo, matalo, matalo ¡Tíralo, tíralo, tíralo! Se buqueó, se buqueó ¡No! 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 ¡No, matame, matame! No, 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 ahí se gana Sígueme Mike 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 No has entrado, eh No entra Ya se buqueó mi microsoft Se me hace Se buqueó muy bien ¡Ah, ya, 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 ya! Ahí estás, ¿dónde estás? No te veo Rayos Sí, estás acá al lado ¿Sí? Ah, pues ahora tú vienes a misla Porque yo no te veo Uy, ya sí se me hacía hace rato Bueno, bueno, bueno Estás a la derecha Derecha, ah, bueno Yo estoy Tú estás a Yo estoy a tu derecha Sí, sí, te entendí No, 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 no vienen Son muy pocos los que atacan así de rápido La mayoría no se No atacan rápido Pero a ver Manzanas de oro Yo también Entonces, en este server dan muchas manzanas de oro Ah Es que no es que yo voy Casi no Nada, nada, casi No, sí Es que sí ¿En qué server te metes tú? He visto tus partidas Y vas más pobre que nada No Vente Espérate, espérate ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? No tengo nada No tengo nada ¿Qué te falta para pegar? Espada No, no, no Me quiere hacer Me quiere hacer team Tien, mátala Tiene una casa detrás de ti ¿Mátala? ¿Dónde? Tiene una casa de mis padres ¡Dame, dame, dame! Ahí está No, la suelta Ahí está Ya la suelte ¡Agárrala! No Ya te la di, ya te la di Ya, 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 ya Ya lo he hecho para atrás con huevos Otra chimpancé Tengo como tres arcos Pero no tengo Mira, se va a aventar Se va a aventar Casi Dale, dale ¡No! ¡Me pasó! ¡Hijo de! Se va, se va, se va ¡Mátate! ¡Oh! ¿Dónde estás, Mike? No sé dónde Acá, acá ¿Dónde estás? Vente, Mike Yo te echo porras desde acá No le doy, no le doy ¡Ahora! ¡Quítate! Te lo pusiste enfrente Sí, pero casi me matas Sí, a mí Espérate, espérate Que está bien te dando flechas Ponte ¡Ay, para acá! Sáquese ¡No! ¡Me mata! Un flechaso más y muero Ponte aquí ¡No, me caí! ¡No! No, no, sigo vivo, sigo vivo ¿Dónde te caíste? Acá, pero me salvé de milagros En un bloque ¡Oh! Que venga, pues Tira, ya viene, ya viene Se metió ¡Hijo de! ¡Tira! ¡Miren cómo esquivó a todos! ¡Hijo de! ¡Está aventando, está aventando! ¡Esto no tengo nada! ¡Esta, amigo! ¡Esta, amigo! ¡Vamos, Brenda! ¡Sí! ¡Ya la mandaste a cojaca! ¡Eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos! ¡Bien hecho, Mike! ¡Vente! ¿Para dónde? ¡Ay, viene, viene! ¡Viene atrás! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Dónde? ¡No! ¡Sigo! ¿En dónde? ¡Yo no veo nada! ¡Y ella! ¡No! ¡No! Estoy tirando la caca, espérate ¡Ahí está! ¡No, tiré el pico! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Que viene, que viene, viene! ¡No mato, no mato, no mato, no mato! ¡No me vas a matar! ¡No mato, no mato! ¡No, sí, ya vi! ¡Es que! ¡Es que! ¡Ya, lo matamos! ¡Ahí está! Espérate, quiero... ¡Pico, pico, pico! ¡Pico, pico, pico! ¡Uh! ¡Soy un Brian! ¿Qué? ¿Van a reiniciar el lobby, creo? ¿Dónde? Mandaron el mensaje ¡Ah! A mí no ¿No? ¿No? ¡Uy! ¡Ya queda uno! Y yo más encantada Tenemos que ganar, ¿eh? ¡No es parte de ti! Todo depende de mí Si se arruina o no ¡Ay! ¡Ay! ¡Dale huevos! ¡Dale huevos! ¡Dale con el arco! ¡Con el arco! ¡Aun quiero desorientar! ¡Ay! ¡Sí, ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! Las flechas están yendo bugeadas, ¿no? ¡Sí! Pero ya lo vamos a matar Yo la tengo que se van hacia arriba ¡Me sacó! Es cacker, es cacker Es cacker A ver ¿Qué rayos? No apareciste como si te estabas cayendo No veía nada, ahí estás, mira abajo Ah, bueno, tú no ves, ¿verdad? Aguas, no te voy a tirar Sí, ya, ya, ya Y no tengo nada de Ni flechas, ni nada Ah, déjale, maldito chimpancé ¡No! Mira, es que vas dos veces que te salvas Por esa cosa ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo maté! ¿Lo mataste? Sí Ya nomás eras tú contra el último ¡Oh! ¡No! ¿Se quedó ahí atrapado? Se quedó ahí atrapado, pero... ¡Echale el lava, mátalo! Espérate, espérate, espérate Se quedó ahí, se quedó ahí ¿Qué pasó? ¡Ya viene, viene! ¡Oh, me gané! Sí, pero de qué sirvió, ya me morí ¡Adiós! No mames, es hacker ¿Dónde? Es hacker, es hacker No, porque un hacker Ya valimos Vente, vamos a preparar una isla Aquí nos va a matar, vente Uy, vamos a la isla Es hacker porque le di y no voló Estaba haciendo puente y no voló Tengo algo con empujes que hubiera volado Tienes que matar Aquí está, aquí está, aquí está ¡Ah, no manches! Es hacker Ahora tengo grabado Lo voy a subir ¡No! ¡Ya viene, ya viene! ¡Me caí! ¡No! Lo voy a matar Ya, ya, ya Mátalo, mátalo ¿Qué, Bet? ¿Se fugió? ¿Se fugió? Ya, ya lo maté Dios mío ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí Mátalo, mátalo ¡Se fuguea, se fuguea! Ella murió, ya murió ¡Dale, dale, dale! ¡Uy, uno viene, viene uno! ¡Dale, dale, dale! ¡Esperate, me mató! Uy, 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 uy ¿Cómo me van a matar? Ya, ya, lo maté, ya lo maté Estaban me llamando en Skype ¡Asú! Queda uno, queda uno Tú cúbreme, ahora sí, güey ¡Tú, a ti! ¡Oh! ¡Aquí está, aquí, está! ¡No, no, no! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Me mató! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Me va a matar, me va a matar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡No! ¡Qué espada que va, Manu! ¡No, no, no! ¡No, sí! Trae una espada que avienta Avienta bien ¡Corre, corre! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! Cúbreme, que no me vayan a disparar por atrás Apérate Me avisas, ¿eh? Si me están apuntando ¿Llegó? Sí ¡No! ¡No puede ser! ¡Es que ya había aparecido en tu casa! ¡En tu casa! ¡En tu casa! ¿Qué fue eso? ¡Dame armadura! ¡Yo ni siquiera llevo armadura! ¡Pues te da ahí! ¡Te aventé un casco! ¡Es lo único que tengo! ¡Y lo otro es pero el pantalón y eso! ¿No tienes armadura? ¿El peto? ¡No, el peto no lo tengo! ¡El casco sí lo hice! ¡No! ¿Por qué no me dan armadura a mí? ¡Ahí viene, viene! ¡Lo tiro! ¡Te van a matar! ¡No! ¿Cómo crees? ¿Ya lo maté? ¡Ya lo maté! ¡Es que! ¡Ya lo maté! ¡No lo vi! Pensé que estaba ya... Pensé que ya estaba muerto ¡Sí, sí, sí, no hay petón! ¡Oh! ¡Me maté, me maté, me maté! ¡Cúbrete, cuébrete! ¿Se aventó? ¡No! ¡Sigo vivo! ¡Le estoy dando delicios! ¡No, que sí se aventó! ¡Sí, sí! ¡Me está atando a mí! ¡Se mató! ¡Me mató! ¡Y ganó! ¡No! ¡No! ¡No me has faltado a ese! ¡Es que tú me estás dando espadazos a mí! ¡Nadie lo mataba! ¿Solo faltó a ese? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Otra vez se trabó Minecraft! ¿Quién es este pico? ¡Pico, pico, pico! ¡Pero rápido! ¡No! ¡Es Gacker! ¡Es Gacker! ¡Vamos para... Es que quiero el mapa de Leven, ¿dónde está? ¿De qué? De Leven No, mejor vamos a Huangsu ¡No, Leven, espérate! ¿Qué? Se cae, se cae, se cae, se cae, se cae, se cae ¡No, no, no! ¡Córrele! ¡No! ¡Te mataron! ¡No! No, no! No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.